Música 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 No puedo enfocar para allá porque hay alguien que no puede salir ¿Qué día es hoy? Sábado Sábado 1 de abril ¡Qué coño! ¡Mil! Hoy día vamos en búsqueda de Chicoritas Yo ya tengo el meganium, pero el señor invisible mudo todavía no lo tiene Así que vamos a ir por Chicoritas Andamos en una feria artesanal Así que ahí voy a meter los timelaps Los inserts Y eso, aparte de Chicoritas No, no, no ha tenido idea No Pone la mano y dice no Así que eso Vamos para este Música 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 Sigo en la ruta, ahora estoy en el Tiene nombre este puente? En el puente de los candados, no se Aquí en El Salvador Chicoritas encontrados, ceros Vamos a dar una vuelta Seguimos dando vueltas Buscando chigoritas Yo ya atrapé dos Y señor emisorio mudo uno Nos damos cuenta que en El Salvador Hay una expo místico De los Mystic Ahora falta la expo de valor Que fome la talla Por favor dale dislike a esta wea de verdad Bueno seguimos la ruta Me han aburrido jugar Pokémon Para venirme a comer Estamos en el link Chopdog Para la mamá 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 A trabajar ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? No, ya, sin ponerlo, sin ponerlo. Uno, dos, tres. Ay, mira aquí, mira aquí, mira aquí. ¡Dale, mátalo! ¡Oh! ¡No, me estoy de nuevo! ¡Ya, vuelvo a los carnes! ¡No, me estoy de nuevo! ¡Mite los carnes! ¡Los carnes! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué termo esa! ¿Metestas en esta lucha? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Llí guión! ¡Llí ! ¡Llí guión! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!